Paola, pues aprovechemos para trasladarle todos los interrogantes a la señora ministra Sanda Urrutia, que nos atiende a esta hora. Ministra, buenos días, bienvenida a la W. Muy buenos días, Julio, muy buenos días, Paola, buenos días a todos. Pues quedamos un poco sorprendidos con todo lo que estamos escuchando en plena reforma tributaria y en pleno apretón, la posibilidad de que se le vaya a presentar un beneficio a un sector de las telecomunicaciones, que pues ni más faltaba, tienen todo el derecho a pedirlo, a que se lo revisen, a patalearlo. Pero yo tengo una primera inquietud, este plan de conectividad que usted ha diseñado con el exministro Diego Molano, ¿ha sido consultado con el gobierno nacional, particularmente con el presidente de la República o con el señor ministro de Hacienda? Bueno, lo primero es que gracias por darme este espacio porque no ha sido diseñado con el exministro Diego Molano. Y en eso yo le escribí a Paola ayer un comunicado en donde le aclaré que este plan de conectividad es resultado del trabajo del equipo interno del ministerio. De verdad que esa fuente la tienen que revisar porque no es cierto ni que yo piense contratarlo ni que lo haya contratado. Lo que nosotros hicimos es, ustedes saben que yo he trabajado en este sector y en estos dos meses que yo llevo y 100 días de gobierno, lo que hicimos fue diseñar un plan conociendo la información que tenemos en el ministerio y resultado de la escucha activa que hemos hecho, que ha sido un mandato del señor presidente Gustavo Petro, en donde yo he hecho varios talleres, no solamente en Soacha, sino que también lo que hicimos en los diálogos vinculantes en Medellín y en Carmen de Viboral, más el trabajo que hemos hecho con los diferentes actores como los operadores de internet, los operadores comunitarios, los operadores móviles. Por eso tengo un plan que no está terminado porque falta algo fundamental y es la valoración del espectro, que también quiero precisar que esa tarea la está haciendo la Agencia Nacional del Espectro. Entonces, en esa medida, pues, lo que ustedes están diciendo no es cierto y eso sí quiero que quede muy, muy claro. Hoy en día es muy fácil comprobar lo que yo digo porque ustedes saben que toda la información es pública. Pueden ir al ministerio y allá encontrarán que yo no he contratado a nadie. Sí, no, no, ministra, nunca hemos dicho que ha contratado a nadie, pero que sí tiene la intención de contratarlo y sobre el tema de la intención de contar con el exministro Diego Molano Vega, pues usted no puede decir que no la tenía ni que la tiene porque nosotros incluso sabemos que cuando se inició su administración, su gestión, usted pidió que se conformara un comité de expertos para tratar todos los temas de conectividad y entre eso, en ese comité quería que se incluyera al señor Diego Molano Vega. Pero más allá de eso, sí nos interesaría saber, ministra, ¿por qué usted diseña un plan de conectividad sin contar con el viceministerio de conectividad, que es el encargado en el ministerio de esos temas? No, no tuve, digamos que ahí usted está hablando de unas intenciones, mira que ya estás cambiando lo que dijiste ayer, dice que yo ya lo iba a contratar y que ya estaba todo listo, eso no es así. Lo que nosotros hicimos también en este proceso de escucha activa fue reunirnos con los diferentes actores. Yo he tenido, creo que en estos dos meses que llevo de ministra, más de 60 reuniones en donde escuchaba a todos los actores para que el plan de conectividad quede de verdad como lo espera. Ministra, pero no me está respondiendo, ¿por qué no lo hacen con el viceministerio de conectividad? No, claramente que sí lo estoy haciendo con ellos, desde ahí viene toda la información y ahí es donde hemos encontrado, logramos hacer un mapa, que eso fue uno de los logros de los 100 días del ministerio, en donde identificamos en dónde están los proyectos del ministerio, en dónde está la demanda, en dónde están los usuarios, en dónde están aquellas, digamos, poblaciones a las cuales vamos a focalizar. Claro que estoy trabajando con el equipo, es como ustedes muy bien lo dicen, yo estoy trabajando con el equipo que está, porque no es tan fácil hacer el cambio de una de los funcionarios cuando esto es un ministerio técnico. Y estoy trabajando con el equipo y si van a ver en el ministerio, hacen parte del viceministerio de conectividad y de todo el ministerio. Estamos utilizando todos los recursos que tenemos disponibles, porque no queremos demorarnos en hacer unos estudios innecesarios cuando la información ya la tenemos. Sí, ministra, menciónenos alguno de esos nombres de personas, de funcionarios del viceministerio con los cuales ustedes ha trabajado en este plan de conectividad para Colombia. Sí, todo el equipo de infraestructura. Hemos reunido, desde allí salieron los mapas de conectividad, de la información que están, que reposan de los proyectos de la red nacional de fibra óptica, de la red de alta velocidad, de los centros digitales, con el equipo del ministerio que hemos trabajado. El viceministro tiene unas tareas muy importantes y es que estamos tomando la foto de cómo encontramos el ministerio. El viceministro me entrega a mí los productos, nosotros no tengo a nivel del despacho a una asesora que me está ayudando, que incluso ella lleva ya varios años en el ministerio, me lleva todo el liderazgo de cómo se están articulando todas esas acciones para poder construir el mapa que hoy tenemos. Ministra, usted dice que no va a contratar al señor Diego Molano, al exministro, para participar en todo este plan, pero quiero preguntarle, ¿ha jugado algún papel el exministro Molano en el ministerio desde su llegada? Lo que hemos hecho con él, así como lo dijo Paula, fue al comienzo, cuando yo recién llegué, tuvimos una reunión de escucha activa en donde varios expertos dieron como sus percepciones generales. Quiero decir que Diego Molano es un referente en el sector de tecnología a nivel mundial, pero más de ahí lo pasó de esa reunión que tuvimos, que fue, pues, digamos que una reunión que se tuvo a través de Teams. Ministra, ¿usted vio lo difícil que fue para el gobierno sacar adelante esta reforma tributaria? ¿Usted vio lo difícil que es que los colombianos, pues, nos vayan a meter la mano al bolsillo a casi todos? ¿Hasta dónde se compadece con la situación financiera del país, con las arcas de la nación, el hacer una reducción de casi 10 billones de pesos en el cobro de lo que corresponde al uso del espectro a las empresas de telefonía móvil? Esa cifra yo no sé de dónde la sacaron porque es que en este momento no existe valoración. La está haciendo la ANE y yo no conozco ese documento. En esa medida no tendría argumentos para decirle que eso vaya a ser así. Lo que se está haciendo desde la ANE es revisando las diferentes condiciones que tiene hoy el mercado de telefonía o el mercado de servicio de voz. ¿Qué sí es lo importante? Que nosotros, ya por una habilitación que tiene la ley, vamos a priorizar las obligaciones de hacer. ¿Qué significa las obligaciones de hacer? Que el mandato del presidente es conectar a Colombia. Ustedes saben que estamos desconectados, que necesitamos cambiar la forma en que nos conectamos porque necesitamos mejorar velocidades, necesitamos más estabilidad en donde ya hay Internet, pero también es una realidad que existen zonas rurales que no están conectadas. Lo que vamos a priorizar es que una vez se define ese valor que en este momento no lo tenemos, se puedan, con obligaciones para los operadores, desplegar infraestructura en donde hoy en día no existe, sumado a algo que también es una diferencia en este plan de conectividad, y es que estamos integrando a los operadores de Internet que ya están en la región, los famosos ISPs y las redes comunitarias. Ese va a ser, digamos, una apuesta de cambio en donde lo que queremos es fortalecer esas empresas regionales para que sumados a la estrategia que nos dan los operadores móviles podamos llegar a ese 85% que fue la meta que nos fijamos en este gobierno. Señora ministra, no le estoy preguntando por lo obvio, es decir, conectar al país, ni más faltaba, es el deseo de cualquier gobernante, de implementar lo que hay, ni más faltaba. Le vuelvo a hacer la primera pregunta de la entrevista. ¿El señor presidente o el señor ministro de Hacienda están enterados de su plan que significaría que a las arcas colombianas dejaran de entrar 1, 2, 3, 5 o 10 billones de pesos de los operadores celulares? ¿Ellos saben eso? Es que esta cifra, yo no entiendo de dónde la sacaron porque es que no está definido el valor del espectro. Esto estamos trabajando precisamente en esa valoración y esa es una competencia que la tiene la ANE. Entonces, yo no puedo hablar de un supuesto que no existe en este momento. No sé, esa cifra no me la ha presentado la agencia. Estamos en tiempo porque nosotros nos fijamos un cronograma a que la valoración del espectro tiene que estar en diciembre. Ellos están en ese trabajo. Entonces, ahí sí, de verdad, no comprendería. Tendrían que hablar con la ANE porque esa cifra no es así. Yo no puedo decirle al presidente que voy a rebajar ese valor cuando es que no existe esa valoración. Además, porque quien está haciendo el estudio técnico en este momento es la ANE. Nosotros llevamos apenas 100 días de gobierno. En mi caso, yo llevo un poco más de dos meses. Lo que hicimos fue rápidamente empezar a organizar de una manera con metodología que nos permitiera ver cuál es ese mapa de conectividad y a partir de ahí integrar a los diferentes actores. Pero en este momento esa cifra no está. Entonces, también por eso es que yo le decía ayer a Paula o le escribí a Paula, esas fuentes, esa información es absolutamente precisa porque eso en este momento no está. O que ella me diga en dónde está esa cifra. No existe. Pero de todas formas, ministra. Yo tengo que hablar con el presidente para mostrarle este plan en lo que llevo, pero yo no estoy hablando de valoración. Entonces, yo sí hago un llamado a que ustedes sean también muy cuidadosos en lo que presentan. Miren los hilos de lo que hay en el Twitter, de todo lo que han dicho, de lo que han hablado en mi nombre. Y eso no me parece justo porque lo que quiero hacer es la tarea y he estado juiciosísimamente trabajando con lo que hay. No he parado un día. Es más, ahorita me voy para el Amazonas Hoy tengo vuelo al Amazonas porque quiero estar allá con todos los actores para solucionar el problema que tenemos de conectividad. Lo que quiero es trabajar, pero ustedes no lo pueden decir. Pero ayer presentamos un documento que nos trajo Paula a Sigue la W en donde dice lo siguiente. ¿Cómo fomentar la inversión? Necesidad de reducción del precio del espectro para mitigar impacto en CAPEX. ¿Eso no es cierto? ¿Ni siquiera se ha analizado la necesidad de reducción del precio del espectro? Lo que se dijo en esa presentación, que esa la conocen en presidencia y que no he trabajado nada, que no sea público, pusimos unos supuestos. Viendo que este es un mercado, en un mercado uno analiza la oferta y analiza la demanda. Uno de los supuestos que se está revisando es ese. Pero adicionalmente les digo, ese tema no le corresponde al ministerio. Ese tema lo está analizando la ANA. Y no sabemos el resultado. Ministra, pero mire que usted ha insistido en varias oportunidades en esta entrevista, que esa tarea la está haciendo la Agencia Nacional del Espectro. Pero y entonces, ¿por qué usted se ha reunido en varias oportunidades con una firma externa? Incluso también se habló de la posibilidad de que la banca multilateral o que algunas entidades multilaterales hicieran la valoración del espectro. Porque usted insiste en que esto lo está haciendo la ANA. Si usted misma sabe que esto, usted se lo quiere dejar a una firma externa. Incluso sabemos el valor por el cual ellos están proponiendo. ¿No puede decir lo que yo quiero? Yo no quiero eso. Mire lo que yo hice. Estábamos viendo como la parte de la valoración del espectro y la parte de la telefonía móvil es apenas una parte de la estrategia. Pero nosotros queremos algo más. Nosotros queremos fortalecer a los operadores ISPs que están ahí, que son muchos en el país, son más de 3.600 y las redes comunitarias de Internet la sociedad no se queda esperando a que lleguen las soluciones del Estado, ellos ya existen y lo que nosotros pensábamos hacer con esa consultoría no es la valoración del espectro ni la estrategia con los móviles, sino como yo integro el servicio universal que es el servicio universal, donde no me llega al mercado, donde lo que se quiere buscar, y esa es la consultoría, que solamente tuvimos una reunión, en donde lo que dijimos pues, miremos lo que ha pasado como tú nos vas a decir, si es que yo soy la que estoy en el ministerio ahí están todas las constancias la propuesta que pasó la firma McKenzie la propuesta que pasó la firma McKenzie no es para valoración del espectro usted garantiza que no es para eso, yo tengo la propuesta ministra, y si es para eso no es, no es porque eso no fue lo que yo pedí, lo que yo pedí fue cómo se iba a integrar el plan de los ISPs o sea, usted pide una cosa y ellos le pasaron otra es más, yo en esa reunión no estuve yo le pedí a la asesora que lleva el tema, que analizara con ellos la posibilidad, y estaba explorando también, cuánto nos iban a cobrar, porque como lo dijo ayer el presidente en los 110, yo estoy trabajando con el presupuesto del presidente Duque, lo que dejó, entonces lo que quería ver era cuánto valía, pero es apenas una cosa exploratoria, que ya estamos a menos de un mes y medio lo que estaba era revisando las posibilidades pero eso no quiere decir que me hace el pedir una cotización el pedir una información, lo que yo quería era integrar esta gran estrategia que estamos haciendo con los móviles con los operadores de internet regionales, con los operadores comunitarios, porque nosotros no solamente queremos llevar despliegue de infraestructura sino que adicionalmente queremos llevar alfabetización, ¿para qué? para lograr un propósito, que el internet se use para algo más que consultar redes sociales y nos lleve a la productividad esa es la estrategia y eso también lo han hecho las bancas multilaterales, que se han acercado al ministerio y nos han dicho nosotros estamos aquí con unos recursos que no son reembolsables para ver la posibilidad de sumar ¿cómo no escucharlos? ¿por qué no podemos escucharlos? en eso ha estado vinculado el DNP, en donde hemos hablado con el BIF, con la CAF y con el Banco Mundial pero hasta el día de hoy no hemos tomado ninguna decisión estamos escuchando Sí, ministra, eso que usted nos aclara es importante porque entonces ya no se va a contratar a Mackenzie que además, pues en presidencia no tenían ni idea por qué se iba a hacer a través de un tercero cuando usted misma lo ha dicho esto lo tiene que hacer la Agencia Nacional del Espectro usted dice que ellos iban a presentar o presentaron una propuesta para otra cosa nosotros sabemos que la propuesta que ellos presentaron era para hacer la valoración y que no fue una sino varias reuniones las que tuvieron con usted pero quiero preguntarle por otro punto importante No, 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 quiero precisar no, quiero precisar yo con ellos solamente tuve una reunión exploratoria que yo estaba en región y no se escuchaba absolutamente nada la segunda la reunión la tuvo con la asesora que me está llevando todo el tema y no hemos tenido ninguna más en esa y le pidieron la cotización la cotización llegó ayer yo no la pude ver porque yo ayer trabajé hasta tarde en el ministerio pero sí, ayer llegó al ministerio llegó ayer ayer llegó al ministerio hay otro punto importante y es porque usted está manteniendo en el cargo a algunos funcionarios que trabajaron en la administración anterior porque está ratificando a personas que trabajaron en el ministerio de la ex ministra Carmen Ligia Valderrama y porque digamos como que no se está teniendo en cuenta también lo que se está pidiendo desde presidencia frente a los nombramientos bueno, primero es que este es un ministerio técnico y como pasó digamos en mi caso es un ejemplo yo comencé mi carrera en el año 2001 pero en la carrera técnica es indistinto de cuál sea el presidente de cuál sea el gobierno porque lo que uno hace es que se mantiene ahí por su trabajo en este momento el ministerio tiene que volver a ser técnico y lo que ha sucedido con las personas que están es que apenas llevo dos meses y yo no puedo ser irresponsable con los colombianos de quedarme sin equipo cuando necesito trabajar y las metas y el tiempo va avanzando ¿qué es lo que he hecho? cuando han llegado los perfiles calificados que no tienen tacha que gente honorable que ha trabajado por este país pues claramente que ahí están no he tenido ningún inconveniente creo que eso es un devenir de lo que por el contrario muestra mi transparencia en mi perfil técnico en donde no tengo ningún compromiso con nada diferente que sacar este país adelante y honrar lo que le prometía al señor presidente y lo que él le exigió que es trabajar por la conectividad de Colombia yo que les pido que de verdad me dejen trabajar y que cuando hagan estos informes de verdad consulten con las fuentes porque sobre todo la imagen se daña y estamos construyendo confianza desde el trabajo de cada uno desde el empeño de cada uno en esa medida por favor les pido que cuando ustedes vayan a decir algo miren las consecuencias porque eso es muy delicado y lo que yo quiero es trabajar y no puedo seguir a nadie más diferente porque es que la ministra soy yo y claramente entiendo que mi jefe mi líder es el señor presidente y lo que estoy haciendo es honrando esa designación que él me hizo y yo tengo criterio y tengo que seguir con esto o sea mal haría yo envolver un ministerio politizado que llegue personas que no saben eso si no lo entendería la verdad este razonamiento si de verdad que no lo comprendo es un ministerio técnico yo no puedo saber que no sepa o sea de verdad si ministra vuelvo al tema del espectro porque hace poco contamos en la W Radio que Movistar había renunciado al uso del espectro de la banda de dos mil quinientos megahertz argumentando que la contraprestación que había solicitado el presidente Duque era demasiado alta que están haciendo hoy de ustedes desde el ministerio de las TIC para evitar que se caiga el negocio con los operadores no esas son decisiones de las empresas era un espectro temporal y lo devolvió hace un par de semanas nosotros estamos diseñando esta estrategia integral en donde estamos revisando todo el espectro disponible para ello también estamos trabajando con la ANE en cómo vamos a sacar todo el espectro que está ahorita estamos concentrados en la valoración del espectro de Tigo que es el primero que se vence y lo que haremos es sacarlo de manera pública para ver qué interesados hay en ese espectro señora ministra es cierto que hace unos días usted se reunió con la presidenta del partido de la UD Dillian Francisca y que en esa reunión ella le manifestó la molestia del partido por la falta de cumplimiento de cuotas burocráticas en el ministerio de las TIC mira esa pregunta como suena de verdad nosotros no queremos que este ministerio no sea técnico lo que hemos hecho con la doctora Dillian precisamente por eso precisamente por eso por eso le pregunto el partido la ha presionado para que usted cumpla con cuotas burocráticas de esa colectividad pero pero mire que no me dejo presionar hemos tenido un diálogo maduro un diálogo técnico en donde lo que hemos hecho es que ministra es que no no le estamos preguntando no le estamos preguntando si se deja presionar sino si le reclamaron respetuosamente que por favor cumpliera con las cuotas si o no si lo que ha sucedido acá es que los perfiles tienen que ser técnicos lo que más nos interesa es que podamos sacar adelante o sea si le reclamaron pero los perfiles no se acomodan ahí hemos ido nombrando las personas que han llegado y de verdad que hemos logrado seleccionar los mejores profesionales también es un tema que llevo dos meses todos los nombramientos llevan un proceso tenemos que analizar la hoja de vida luego tienen que ir a función pública a presentar las pruebas luego la publicación en presidencia y luego de ello ya viene el nombramiento como tal en esa medida pues eso lo hemos hecho de una manera muy diligente porque es que llevamos dos meses entonces ya tenemos por eso decíamos por eso decíamos ministra que porque se estaban ratificando funcionarios del gobierno anterior usted dice que son personas que son técnicas que funcionaron pero pues es que el ministerio en el gobierno anterior tuvo muchísimos problemas los denunciamos aquí también en la W Radio y usted no puede decir que eran personas técnicas y que esas personas sacaron adelante el ministerio o hicieron bien su trabajo porque todo el país sabe qué fue lo que pasó entonces por qué seguir con lo mismo por qué no cambiar la política no hemos seguido no hemos seguido con lo mismo si tú ves ya las personas de la dirección de infraestructura el cambio ya se hizo estamos así con las diferentes áreas una vez llegó el viceministro de conectividad empezamos a poder eso es normal en el servicio público y eso se lo he dicho a mi equipo cuando yo me vaya todos presentan la renuncia porque es así al ser un equipo de confianza tiene que haber ese relevo y en esa medida estamos haciendo esa tarea señora ministra usted enfrenta muchos problemas entre ellos el uso ilegal del espectro pero hablemos del uso legal la pregunta es los concesionarios del espectro están cumpliendo hoy es decir hoy los colombianos están recibiendo el servicio correspondiente a lo que pagan el espectro está siendo bien utilizado ese sería el punto de partida para determinar si se hace un estudio para bajarles el precio la primera pregunta es usted cree que el uso del espectro le está cumpliendo hoy al país como está nosotros estamos revisando detalladamente la información que está en el ministerio y estamos viendo que es necesario la pandemia generó muchos cambios en el consumo del internet hoy en día nos concentramos más en el internet fijo que antes nosotros teníamos un consumo más asociado al internet móvil eso que implica que las redes de telecomunicaciones tienen que sufrir también un cambio y es que hay que fortalecerla en cuanto a tu pregunta hoy vemos mayor saturación o mayor percibimos una disminución en la calidad pero es porque estamos consumiendo más internet lo que nosotros vemos es que una cosa es el uso del espectro digamos legal eso está digamos que no hay ningún inconveniente que no tenemos ningún problema de interferencia o que se esté dando una ilegalidad en la prestación o en el uso del internet perdón del espectro en donde sí estamos viendo y lo hemos hablado con los operadores y es el tema de la calidad hacia el usuario y ahí ya les hemos hecho un análisis operador por operador en donde ellos tienen ya creo que les queda en esta semana presentar un plan de mejora para poder ver en donde la percepción de usuario puede mejorar porque sí estamos viendo que el internet pues tiene una potencialidad de mejora en la medida en que su consumo sea incrementado sí ministra en algunas de las entidades adscritas al ministerio de las TIC todavía no tienen director ni cabeza y le estoy hablando de 472 una entidad que en varias ocasiones hemos denunciado aquí pues por todo el tema de corrupción tema burocrático y demás ustedes ya tienen a la persona que va a desempeñar en ese cargo de 472 presidente de 472 sí el presidente ya seleccionó un profesional y estamos en esta semana creo que ya él toma su su cargo es una necesidad para mí ha sido un seguimiento que hemos hecho permanente entonces ya ya está ya está la persona ministra esa hoja de vida viene del partido de la U sí señor esa hoja viene del partido de la U se revisó todo el proceso necesario para verificar su idoneidad el señor presidente de la república ya tomó la decisión y ya estamos procediendo a el protocolo ya como tal para poderlo nombrar bueno ministra y hablando de nombramientos que va a pasar con RTBC 100 días del gobierno y un gobierno pues que tanto ojo le pone a los medios de comunicación nada que determina quien va a gerenciar la televisión la radio pública los medios públicos así es estamos también muy pendientes de la decisión que tome el señor presidente ya tiene varias personas en consideración y prontamente pues les daremos la noticia ¿ha entrevistado o las han entrevistado en el ministerio de cultura? no no tengo esa información Julio bueno le pregunto por usted ¿usted ha entrevistado candidatos para RTBC usted personalmente? no hasta la fecha no no señor entonces ¿quién los está entrevistando? el presidente esa información y cuando me posesioné él explícitamente va a seleccionar la persona que va a ocupar ese importante cargo nosotros seguimos asistiendo a la junta haciendo los seguimientos correspondientes hay unos proyectos muy interesantes en torno a los espacios en blanco de la televisión pública para poder prestar internet hemos trabajado con RTBC de manera muy articulada y pues seguimos con la misionalidad que cae al final y corresponde ministra yo le tengo una última inquietud con el mayor respeto primero que todo celebro que usted no esté en el libreto de los políticos es decir que usted reciba hojas de los políticos pero que las tenga en cuenta por sus calidades técnicas y no porque son simplemente amigos de políticos así de que en eso me parece que usted hace lo correcto ministra en esas reuniones del partido donde le reclaman y donde de que por qué y que más burocracia bueno y usted lo maneja de la mejor manera que puede en algún momento especialmente algún senador le ha puesto usted el tema del espectro le ha hablado del espectro eso no tiene nada de malo es normal que un senador hable del tema con una ministra de su colectividad algún senador ha hablado con usted del tema del espectro no señor en este trabajo con el partido como muy bien lo dice Julio mi rol siempre ha sido técnico pero pues ahora estoy en esta nueva posición y es necesario aquí también pues trabajar de la mano articulada con las personas del partido y lo que he encontrado es un grupo de profesionales y de seres humanos muy respetuosos que quieren trabajar por este país estamos teniendo una evolución no solamente son hojas de día sino que estamos hablando de las necesidades en región de cómo conectar al país de cómo me ayudan a bajar toda la oferta institucional que tiene el ministerio que es maravillosa en transformación digital y lo que estamos es evolucionando a lo que tiene que ser en este país la política que es apoyarnos para que los proyectos que ellos tienen más los que nosotros tenemos van en beneficio de la sociedad hemos trabajado en temas como discapacidad temas como entrega de laboratorios temas como revisar todo lo que hay en el ministerio para transformación digital para que llegue a Colombia para que llegue a las regiones en eso son en lo que se basa nuestra reunión máximo hojas de día y le repito que celebro que le haga conejo a los políticos ministra el presidente de la república él mismo ha ratificado a funcionarios del gobierno anterior de altísimo nivel porque los ha considerado eficientes y eso pues hace parte de la función del gobernante ministra quedaremos atentos que le dicen los informes del espectro son dos preguntas muy sencillas está funcionando correctamente lo que paga un colombiano con respecto a lo que recibe hoy y habrá rebaja y de cuánto a los operadores por el uso del espectro ministra gracias por atendernos les deseo una feliz mañana bueno muchas gracias y muy buen día en julio y en cuanto a esas preguntas ayer precisamente estaba revisando para una intervención que tengo en la corte este viernes en la corte constitucional la mayoría de los colombianos utilizan el servicio en prepago y en prepago en promedio la recarga por colombiano se recargan durante el mes de diez mil a treinta mil pesos eso también es importante ver cómo es la capacidad de pago de los colombianos y eso tendrá que revisarse en la valoración muchísimas gracias y muy buen día para usted a usted muy amable ministra muy amable Paola continuará documentando y lo que sigue ahora es la evaluación que ya no la va a hacer ni el doctor Molano ni su oficina el doctor Molano ni McKenzie la ministra dice que simplemente exploró conversó con ellos pero la hará la agencia nacional del espectro y ahí podremos determinar si va a haber o no va a haber rebaja pero lo más importante si están manejándolo correctamente porque pues hay muchas denuncias en los servicios que tienen millones de millones de usuarios es absolutamente rutinario y normal